He aquí el resumen de la primera temporada de The Walking Dead, Daryl Dixon. El protagonista, Daryl Dixon, recobra el sentido en la orilla del mar. Se da cuenta de que no está en América y pronto descubre que se encuentra en Francia. Tratando de conseguir provisiones, el hombre encuentra un barco, cuyo propietario ha muerto con su familia. Allí Daryl graba mensajes de audio en una grabadora, donde cuenta quién es, de dónde viene y que va a volver a su tierra pase lo que pase. En un almacén abandonado, descubre caminantes, pero por alguna razón su sangre contiene un fuerte ácido que quema al hombre. Pronto Daryl se encuentra con viajeros e intercambia suministros con ellos. De repente, aparece gente de un grupo paramilitar llamado El Poder de los Vivos. Están a punto de robar a los civiles, pero Daryl y sus nuevos conocidos matan a los soldados. Sin embargo, los viajeros noquean al protagonista, llevándose todos sus suministros. Al cabo de un rato, un soldado llamado Estefan encuentra a estos viajeros y se entera por ellos de la muerte de su hermano Amanos, de Daryl. Tras esto, el hombre decide vengarse del protagonista. Daryl recupera el conocimiento en un monasterio, donde se encuentra con la monja Isabel, que le salvó. El protagonista quiere ponerse en contacto con sus amigos de América, pero la emisora de radio local no funciona. Pronto conoce a un chico llamado Lauren. El chico es increíblemente inteligente y sabio para su corta edad. Las otras monjas lo consideran el Mesías y la encarnación de Jesús. Isabel cuenta que en Francia existe el llamado Nido, donde se reúne la gente que cree en Dios. No importa la religión a la que pertenezcas y están esperando que Lauren llegue hasta ellos para que pueda revivir a la humanidad. El Nido tiene aliados por toda Francia, pero necesitan a un hombre que pueda guiar al chico a través del país, ya que el objetivo final está muy al norte. Las monjas creen que Daryl apareció aquí por una razón e Isabelle le pide a Daryl que escolte a Laurence al menos hasta París. Le muestran los dibujos realizados por el niño hace unas semanas, en los que predice la aparición del protagonista. Daryl no cree en todo ese rollo místico y se marcha, llevándose las provisiones. En ese momento, Stefan y sus hombres llegan a la iglesia en busca del americano. Las monjas no quieren entregar al protagonista. Entonces los militares comienzan a matar a las mujeres. De repente aparece Daryl, que decide ayudar a las personas que le han salvado. Juntos derrotan a los villanos, pero Stefan consigue escapar. Isabelle asegura a Daryl que le ayudará a encontrar un barco que zarpe hacia América, pero él tendrá que llevar a Laurence a París. El hombre acepta y, junto con otra monja llamada Sylvie, se dirige al norte. Por el camino, pierden un caballo y tropiezan con un grupo de niños supervivientes. Resulta que todos son residentes del orfanato y crecieron aquí desde el comienzo del apocalipsis zombie. Daryl se entera de que un lugareño ha vaciado todas las tiendas y farmacias cercanas. Luego se llevó todos los suministros a un castillo cercano. Los chicos intentaron negociar con él, pero no consiguieron nada, solo perdieron a dos de su grupo. Daryl decide ayudar a los adolescentes, además el castillo tiene un caballo que necesitan desesperadamente. Finalmente Daryl mata al ermitaño loco y devuelve las provisiones a los chicos. Después, los protagonistas continúan su viaje hacia París. Descubrimos cómo Daryl llegó a Francia. Tras abandonar su asentamiento llamado Commonwealth, sale en busca de algo por lo que merezca la pena luchar. Se queda sin gasolina y conoce a un grupo de supervivientes que están dispuestos a venderle combustible a cambio de atrapar a los muertos vivientes con un cuerpo grande. Así que él y los otros cazadores atrapan a los zombies, pero pronto se enzarza en una pelea con uno de los cazadores debido a un desacuerdo. Las peleas en esta facción estaban estrictamente prohibidas, así que los hombres son atados y enviados a un barco como alimento para los caminantes. Se nos muestra que el barco está a punto de zarpar hacia Francia. Allí hay un científico haciendo unos experimentos y es para el para quien los cazadores han estado capturando zombies. Pronto Daryl consigue escapar, matando a varios miembros de la tripulación en el proceso. Se encuentra con un caminante que corre rápidamente. Tras esto, Daryl salta al agua y consigue llegar a la orilla que conocemos. Al cabo de un rato, el barco llega a un puerto de Francia, donde nos enteramos de que la líder del grupo El Poder de los vivos es una mujer llamada Jenet. Están recogiendo a los muertos vivientes para experimentos y utilizando algún tipo de droga para hacer zombies. Más fuertes y rápidos a partir de ellos. Jenet descubre quién causó un desastre en su nave y destruyó los resultados de los experimentos. Después de eso le dice a su gente que encuentre a un americano llamado Daryl Dixon. Para entonces, Stefan encuentra la cinta de audio dejada por Daryl. Y al sumar dos y dos se da cuenta de que el líder de su grupo está buscando a este americano. Va a ver a Jenet y le dice que Daryl, junto con las monjas y el niño, está de camino a París. Se nos muestra el pasado, el comienzo del apocalipsis zombie en Francia. Isabel era ladrona y, cuando regresa de un club con su botín, ve cómo enjambres de caminantes inundan las calles de la ciudad. Su novio Kim recoge a Isabel y se dispone a abandonar la ciudad, pero la mujer le convence para que vuelva a casa a recoger a su hermana pequeña Lily, que no se encuentra bien últimamente. A Kim no le hace ninguna gracia, pero accede por el bien de su amada. Sin embargo, Isabel no tarda en robarle el coche y se marcha con su hermana, con la intención de llevarla al hospital, ya que resulta que está embarazada. En el camino, son atacadas por caminantes y uno de ellos muerde a Lily. Sin saber qué hacer, Isabel lleva a la niña al monasterio, donde da a luz Laurenti muere. Isabel se convierte entonces en monja y cría al niño durante 12 años, hasta que aparece Daryl. Los protagonistas llegan a París, donde Isabelle se pone en contacto con los aliados de Nest. Acuden a su santuario y Daryl se entera de que el hombre que puede llevarle a América dirige un pequeño grupo y se encuentra en un club local. Isabelle saca de su antiguo apartamento cosas que pueden intercambiarse por información y va con el protagonista. A este club, resulta que lo dirige Kim, el ex novio de Isabel, a quien robó un coche hace 12 años. El hombre aún la quiere y le pide que se quede, pero la monja tiene una gran misión. De repente, Kim le informa de que Laurenti es su hijo, ya que fue el quien dejó embarazada a la hermana de Isabel en el pasado. Daryl se da cuenta de que no hay ayuda de Kim y regresa al santuario con Isabel. Mientras tanto, Stefan sigue la pista de los protagonistas y ataca el santuario. Isabelle, Laurenti y Daryl son separados, y Yenet se entera de que el pueblo cree que el niño es el Mesías. El poder de los vivos quiere aplastar la voluntad de los civiles. La mujer ordena a los soldados que persigan y maten a Laurenti. También se reúne con Kim y le ofrece una recompensa por atrapar a Daryl y al niño. El hombre acepta, pero planea esconder a su hijo de Yenet. Mientras tanto, Daryl encuentra a Isabelle y adivinan que Laurenti ha ido a la Torre Eiffel, que quería ver. Le alcanzan, pero es entonces cuando aparecen los hombres de Kim y secuestran al chico. Junto con el resto de hombres del santuario, atacan el club de Kim y se llevan a Laurenti de allí. Los protagonistas se enteran de que el poder de los vivos ha cerrado toda la ciudad y no pueden salir. Isabel se da cuenta de que Kim solo la necesita a ella. Así que acude a su ex y le pide que soborne a los soldados de Yenet para que dejen pasar el barco con Laurenti y Daryl. Después de eso, Isabel se queda con Kim. Durante el viaje, Laurenti se ha encariñado con el protagonista y teme perderlo. Por la noche son atacados por caminantes y su acompañante es mordido, dejándolos solos. Pronto son perseguidos por soldados del poder de los vivos y llevados de vuelta a París. Mientras tanto, Yenet invita a Kim a su castillo y se lleva a Isabelle con él. Resulta que la subordinada del hombre ha traicionado a su jefe y ha contado que fue el quien ayudó a Laurenti a escapar de la ciudad. La pareja es conducida a las mazmorras, donde Daryl y el niño ya están encerrados. Yenet ha decidido hacer una demostración de fuerza para demostrar su poder al pueblo francés. Primero suelta un caminante mejorado sobre Daryl, pero este lo mata fácilmente. Luego encadena a Kim al personaje y desata cuatro superzombis más, pero incluso esta vez los hombres consiguen hacerles frente. Y vemos que algunos de los caminantes son inestables debido a la droga defectuosa. El Yenet está a punto de ejecutar a los hombres, pero en ese momento los aliados de Isabelle la lían y los protagonistas consiguen escapar. Pronto resulta que Kim ha sido mordido y se sacrifica para que Daryl pueda ayudar a escapar a su hijo y a su amada. Finalmente, el protagonista los encuentra y juntos abandonan París en un coche. Sin embargo, cuando tienen que parar para arreglar el vehículo son alcanzados por unos soldados dirigidos por Stefan. Yenet le ordena que mate al niño, pero mirándole a los ojos se niega a hacerlo. El soldado mata al resto de la tropa y deja marchar a los protagonistas. Al volver con su jefe, el hombre miente diciendo que no ha podido encontrarlos, pero Yenet adivina la traición y ordena a los guardias que capturen a Stefan. La villana se dispone entonces a encontrar el nido y doblegar la voluntad del pueblo fiel. Al cabo de un tiempo, los protagonistas llegan al nido, situado en el castillo del monte Saint Michel. La gente recibe con alegría a su mesías y durante un tiempo Daryl e Isabelle viven en este lugar. La mujer le cuenta al protagonista que antes le había engañado. De hecho, Laurent no hizo el dibujo profético, pero el hombre no la creyó entonces y la ayudó porque era lo correcto. Pronto el líder del nido le dice al americano que ha encontrado un barco que puede llevarle primero a Inglaterra, y desde allí los aliados le ayudarán a llegar a América. Sin despedirse de Laurent se dirige al lugar del encuentro y al cabo de un rato llega a la orilla, donde un barco le espera a lo lejos. Primero se fija en un cementerio americano de la Segunda Guerra Mundial, donde descubre la tumba de su abuelo, muerto durante el desembarco de Normandía. Al cabo de un momento es atacado por unos caminantes y se dirige a toda prisa a la orilla para subir a un barco, pero de repente es llamado por Laurent y el protagonista se da cuenta de que está demasiado unido al chico como para abandonarlo por nada. En las últimas escenas de la serie vemos a Carol, que intenta encontrar a su amigo. Descubre a un hombre que conduce la moto de Daryl, y por él se entera de que la consiguió de los cazadores que secuestraron al protagonista. Este es el final de la primera temporada. No olvides suscribirte al canal y darle al botón de me gusta. Gracias por vernos, adiós.